Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se goncilla, pelo corto, y sus ojos brillan y motiva. I like you so much, me gusta estar toqueando, me la dono a, no sé por qué me tienes. I like you so much, me gusta estar toqueando, me la dono a, no sé por qué me tienes. I like you so much, me la dono a, no sé por qué me tienes. I like you so much, me la dono a, no sé por qué me tienes loco. Nunca había visto un cuerpo así, tan sexy, firmo, body, mami, sí. Siguiente moviendo, please, siguen deduciendo así, ma. Vamos a navegar el mar, pero es ideal, especial. No es una morena, madre, es la que me tiene mal, mal. Ahora conocí en la playa, jugando con la arena. Una bella morena, y su cuerpo de sirena. Si la mira, tiene una pieza con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Hola, yo espero que ella ande sola, que esa carita me emociona. Quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla. Oh, yo seguí esperando, no que tú vayaselo. Me siga admirando, deseando, dime cuándo. Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se goncilla, pelo corto, y sus ojos brillan y motiva. No sé por qué me tienes, no. No sé por qué me tienes, no. No sé por qué me tienes, no. La conocí en la playa, jugando con la arena. Una bella morena, y su cuerpo de sirena. Si la mira, te hipnotiza con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Baila morena. Tan rica morena. Como me gusta. Como me gusta.